buenas noches a todos bienvenidos un día más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezamos con el bitcoin que ya veis cómo se está comportando hoy retrocediendo la mecha de la vela la parte baja justo con la línea verde que es donde se tiene que ir apoyando si es que no es capaz de romper la rosa en principio debería ir a por la rosa pero bueno mientras no lo haga seguirá apoyando en la verde que cada vez estará más abajo por supuesto pero tiene un nivel del que es difícil que baje porque si lo hace seguramente bajará más que es esta zona de los 7.180 más o menos o sea que seguramente mañana más o menos justo la línea de tendencia bajista está verde pasa por esos niveles o sea que quizás mañana pueda tocar ahí todavía pero vamos que yo creo que está si no es más si no es hoy es mañana cuando posiblemente toquemos mínimo y ya nos despeguemos de esta línea en principio debería ir a por la rosa no por cómo está el mercado en general porque seguimos teniendo buenos comportamientos en la sal coin de hecho pues bueno os comento el otro día en twitter puse esto el día 5 de adx este es el gráfico de adx y dije que bueno que el objetivo podía ser subir hasta esa zona y hoy pues ya ha llegado a ese objetivo no si vemos acabo de poner el tweet de que hemos llegado a ese objetivo fijaros aquí perfectamente al 1107 lo digo para los que queráis seguirme en twitter pues es el mismo nombre del canal y bitcoin al día y con el mismo símbolo que tengo en el canal así que bueno ahí queda dicho bien vamos a mirar un poco cómo están las alco y después de ver cómo está el bitcoin ya os digo que las alco y más o menos están bien con lo cual el mercado sigue bien no me preocupa para nada las caídas de bitcoin en el corto plazo porque ya se comportará mejor y sigue habiendo pues movimientos interesantes en las cripto monedas en las alco y fijaros tomo chain por ejemplo ayer ya avisó con una subida bastante fuerte que al final acabó retrocediendo casi casi hasta el nivel de resistencia que ahora se ha convertido en soporte y hoy ha dado una oportunidad de oro porque ha tocado otra vez esos niveles de soporte esta zona de los 3.860 y ha llegado casi hasta 6.000 es verdad que no es muy líquida esta manera entonces el que hubiese querido aprovechar este movimiento tampoco podía aprovecharlo con una cantidad grande de dinero pero era un movimiento que ha sido muy fuerte y se ha podido aprovechar zen buena subida en la última parte del día durante el resto del día no ha estado subiendo mucho pero al final pues se ha animado ha roto los máximos anteriores y continúa con la tendencia alcista bastante clara que hizo un doble suelo en la zona de mínimos lo rompió se consolidó por ahí por encima del doble suelo en el nuevo soporte que se había convertido los 46.142 y después pues ha ido escalando posiciones y continúa con su tendencia alcista de momento van se está comportando muy bien estos últimos días lo dijimos también no sé si ayer o antes de ayer que esta zona era buena para entrar y la verdad es que hoy hemos vuelto a tener una subida importante que da bastante rentabilidad no zk después de mucho tiempo bajando y con una pues eso un gráfico que está muy muy bajista desde hace mucho tiempo por fin parece que encadena pues un par de subidas seguidas fuerte esta del día 5 y esta de hoy después de un movimiento un poco de consolidación la verdad es que se habían quedado muy atrás todas estas monedas de privacidad tanto zk como monero pero parece que bueno que parece que está despertando en el caso en este caso zk porque fijaros también que tiene una línea de tendencia del último movimiento este último movimiento que la ha confirmado la ruptura hoy de esa línea por lo tanto bueno parece que están empezando a despertar estas monedas y habrá que volverlas a tener en el punto de mira no yo las había dejado un poco de lado porque se estaban comportando fatal desde luego de las que peor y sin embargo pues este movimiento parece que que anima a seguirlas un poco de nuevo no porque seguramente habrá alguna caída estos días que nos lleve otra vez a la zona de 4070 4080 o incluso la zona de 3960 pero hay que tener un ojo porque igual se empiezan a mover bien growls coin todos estos días está mostrándose activa fijaros mecha de antes de ayer muy fuerte mecha de hoy también muy fuerte no llega a pasar la resistencia al cierre de 2750 pero está amenazando y cuando amenazan pues en algún momento quizás lo cumplan o sea que de momento hay que vigilarla un poco pero pero bien está está intentando esa ruptura y seguramente lo acabará por conseguir si el mercado sigue estando como hasta ahora no que está bastante bien vía una que está rompiendo hoy ya lleva varios días haciendo varios amagos fijaros el día 6 ya salió con la mecha por encima de la resistencia después cerró por debajo el día 7 subió muchísimo y acabó otra vez por debajo ayer volvió a intentar y tampoco pudo y hoy sí que parece que lo está consiguiendo porque ya fijaros dónde está el cuerpo de la vela no queda mucho para el cierre de la sesión y si consigue finalmente cerrar ahí fijaros que esto es una figura de suelo de doble suelo además este sería el primer suelo hasta aquí todo esto desde esta zona hasta aquí el primer suelo y esto sería todo el segundo suelo y yo creo que si rompe esta línea de dobles suelos pues seguramente puede tener una subida importante no de hecho estos días ya veis que está incrementando bastante el volumen está haciendo esas mechas hacia arriba así que es otra con buen aspecto bien la de aquí ya lo hemos comentado que ha hecho lo que tenía que hacer no sé si seguirá subiendo la verdad es que la pinta no es mala pero ahí tiene una resistencia en esa zona y se ha frenado ahí y si lo si consiguiese superarlo pues podría ir hacia esta zona de aquí de los 1200 o incluso un poquito más a 1230 no pero de momento ese movimiento lo ha hecho y ya está no era un movimiento que se que se podía esperar bien tampoco es que haya hoy en demasiadas subidas espectaculares pero bueno son monedas que que se siguen comportando bien como el caso del en por ejemplo fijaros sigue teniendo tendencia alcista es lo que dijimos el otro día que estaba entre estas dos líneas ahora una como soporte otra como resistencia la tendencia seguía siendo alcista bueno y en general ya veis que tampoco son subidas espectaculares las que hay hoy porque claro bajando el vicempo se ha resentido un poquillo el mercado pero sigue habiendo movimiento sigue habiendo monedas interesantes como QLC que se está acercando a la resistencia de los 236 poco a poco y de saltarla fijaros lo que podría ocurrir porque aquí superando esta resistencia que es muy importante podría tener una subida muy fuerte esto me recuerda un poco al gráfico de de kyber network que os lo voy a poner para que lo comparéis fijaros bien en este para que veáis la en la similitud no kyber network hizo un doble suelo como esta claro doble suelo luego kyber network se apoyó aquí está bajó un poco por debajo pero bueno da igual luego entró en una fase horizontal kyber network y cuando saltó de esta resistencia que ahora la vamos a ver la subida fue espectacular que la hemos estado viendo estos días es que es muy muy similar a este gráfico vamos a verlo el gráfico de kyber network para que veáis lo parecidos que son sólo que este va con un poquito más de retraso un segundo aquí knf fijaros el doble suelo el movimiento en un digamos un movimiento lateral con la resistencia clara aquí en esta zona que era la importante y se acerca se acerca se acerca la rompe y se dispara voy a poner el otro de nuevo otra vez para que lo veáis huele cera fijaros el doble suelo un movimiento lateral encerrado entre la resistencia y el nuevo soporte y escape no pues ql c claro doble suelo se mete en un movimiento lateral entre el soporte y la resistencia está importante y si la rompe pues a mí me da la impresión de que es un gráfico muy similar al de kyber network no así que es otra que hay que tener con el punto de mira puesto no y en general pues eso el mercado está bien no me importa que el bitcoin esté bajando la verdad porque si nos está dando oportunidades las al coin pues mejor que el bitcoin esté bajo porque yo creo que bueno por lo menos mi estrategia es acumular los máximos bitcoins posibles antes de que suba y si se mantiene bajo pues más tiempo que nos da para para acumular esos bitcoin así que bien otra que me parece interesante es esta pero que superó esta resistencia que era muy fuerte ha tenido su subida ahora está corrigiendo y ahora que estar atento porque si cae a esta zona de 340 más o menos o incluso 335 pues podría ser interesante así que es otra a vigilar y no yo creo que por hoy lo dejamos aquí no había tantas interesantes hoy como otros días había unas pocas menos pero bueno lo que os digo hay días que sube mucho otros días que suben unas pocas nada más pero poco a poco la tendencia va siendo alcista en las altcoins con respecto al bitcoin y eso nos está permitiendo hacer esos tres como por ejemplo el de adx no así que nada eso es todo por hoy un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana